Delany López saltó a la palestra después de ser vista saliendo con Jefferson Farfán en más de una ocasión. Hoy en día se encuentra en el centro de la controversia tras compartir una serie de mensajes en su cuenta de TikTok, los cuales estarían dirigidos a Darinka Ramírez, la madre de la hija menor del futbolista, así lo evidenció el programa Mago de TV La Firme. En sus publicaciones, Delany López se defiende de las acusaciones que la señalan como la manzana de la discordia entre Farfán y Ramírez. Se inventó que le quité el novio, para hacerme quedar como villana, está bien que te moleste mi existencia, pero odiarme por un hombre que ya no es tuyo, se puede ver en uno de sus videos. La serie de indirectas continúa en varios de sus mensajes, como, no me soporta, pero la tengo como fan sin perderse ni una historia que subo y así calladita y sin meterme con nadie, soy el dolor de muchas. Estas publicaciones han generado múltiples comentarios y reacciones en redes sociales, captando la atención del público. Por su parte, Darinka Ramírez también ha usado las redes sociales para expresarse. En el informe de Mago de TV La Firme, estos comentarios son relacionados con la actual situación de Jefferson Farfán, quien ha sido involucrado con Delany López. Te cambian por una que parece que no se baña, se puede leer en una de las historias de la madre de la hija del exfutbolista. Como se sabe, la relación entre Farfán y Ramírez siempre se mantuvo en un bajo perfil, mucho menos se saben los detalles de cómo terminó. Sin embargo, ambos han demostrado que tienen una relación cordial como padres. Al menos, así parecía. Hasta que salieron a la luz este intercambio de indirectas, provocando una lluvia de comentarios y especulaciones entre sus seguidores. Mientras tanto, Jefferson Farfán continúa asegurando que está soltero y no se ha pronunciado al respecto. Magalí Medina se ríe de Darinka Ramírez y de Lani López. En la edición del 12 de junio de Magalí Tebel afirme, Magalí Medina no dudó en comentar sobre estas indirectas, supuestamente marcando territorio con Jefferson Farfán. La periodista expresó que le parece gracioso que dos mujeres estén peleando con el exfutbolista cuando ninguna de ellas ha sido oficializada. Respecto a Darinka, Medina indicó que Jefferson siempre la tuvo en clandestinidad hasta que confesó que tenía una cuarta hija y que ella era la madre. Mientras que de Lani señaló que no ha sido oficializada. Ambas han reconocido de manera indirecta que se atacan entre ellas. Una es la madre de la hija de Farfán, que tampoco ha sido oficializada, no sabíamos que tenía una relación con ella. La otra chica, de Lani, se jacta de ser la secreta, de ser clandestina. Como te puedes jactar de que un hombre te esconda, te desconozca. Ella es la que siempre trata de evidenciar que están en el mismo lugar. Estas chicas están a la gana-gana, expresó la conductora de TV, recordando que el propio exfutbolista aclaró que estaba soltero. Jefferson Farfán está soltero, él lo ha dicho. Después de Jaira Plasencia, no ha oficializado a nadie, acotó.